Seguramente por aquí todos han tenido algún amor lejano, ¿no? Por ahí, este... Entonces, aquí pasó algo curioso, ¿no? Que nos conocimos hasta mucho tiempo después, pero desde que empezamos a platicar con mi actual esposa, yo por ahí sabía que iba a haber algo, ¿no? Entonces hice esta canción a modo de premonición para cuando ocurriera ese encuentro. Se llama A Contravientre. Como si fuéramos un cascarón de piel Nos quebraremos derramándonos la sed Como si hubiéramos chocado para hacer Un remolino de caricias sin saber Que en lluvia de dos bocas El tiempo es lentas gotas Que caen de un beso rotas Como si hundiéramos La boca en el ayer Para borrarnos cada ausencia del antes Nos ahogaríamos Y antes de oscurecer Nos quedaríamos queriéndonos sin ser Más que dos mudos ciegos Que dicen todo al respirar A contravientre a tiempo ópico espectáculo No odiéramos Gracias.